El hambre que tengo. ¿Desde qué horas? Yo llegué acá con un hambre y cómo es que me dan esta noticia tan deliciosa. Que hasta estoy hablando y se me hace agua la boca, pues acá les voy a contar que Béame tenía una súper sorpresa a mí y a todos ustedes con la noticia que les vamos a contar. A mí no me pudo gustar más que Jair me dijera tengo un hambre desde que llegó porque le dije Esperíbera y ese Esperíbera es que aproveché e hicimos un pedido a Five Star. Y le pregunté a Jair a vos cuál te gusta y él me dice a mí me gusta la clásica y yo no, perdón, pero yo sí la pido con adición de guacamole y tocineta porque aquí en Vitrina Trendy también los antojamos a ustedes. Es la hora de pedir el algo, es la hora de compartir, de decir bueno y a qué emprendedor vamos a apoyar hoy o a dónde vamos a pedir el domicilio porque qué rico ese algo que ya va llegando como con cara de comida. Y uno escribe o llama Five Star y dice que le manden este o el clásico o la adicióncita puede ser de guacamole, de tocineta, de queso. Con las papitas, la cosita porque yo sí te digo que estos tiempos de pandemia y tú acabas de decir una cosa muy clara. También nos han permitido a todos nosotros decir que quiero, a quien apoyo, quien tiene un nuevo emprendimiento, pero también quién es el más delicioso. Entonces, gracias porque yo estoy que para este programa. Pero adelante con las papas, primero las papas. Déjame agarrar una que sí me estoy... Además, díganme ustedes esta delicia de que uno diga es que me llega con papas a la francesa o con papas criolla, absolutamente delicioso el pedido. Y como lo acaba de decir Yair, nosotros decimos durante la semana, aquí en Apoyo, dónde pido el domicilio. Pero además, Five Star también piensa en nosotros y en nuestro bolsillo. Porque ese combo que habitualmente vale 21,900 en estos días de amor y amistad tiene un precio especial y son 16,000 pesos. Imagínense, ustedes pueden escribir a pedidosfirestar.com, five, cinco estrellas, fivestar.com, y hacer ahí su pedido y decir, lo vi en vitrina Trendy, dijeron que valía 16,000 el combo, mándemelo por favor ya que estoy muy antojado. O también pueden llamar al 328-3564, 328-3564, y tranquilos, pueden decir, yo quiero la de Yair. O dicen, yo quiero la de Bea, que tenía guacamole y tocineta. Ustedes no se imaginan la delicia y miren esas papas ahí que nos están llamando. Pero digan, Yair, me recomiendo las papas criollas porque están buenas, están deliciosísimas.